¿Qué hay más normal que, cuando una pareja está a punto de tener su primer hijo? Busquen un alojamiento en el cual puedan vivir más cómodamente. Como una nueva familia. Pues eso van a hacer Meghan Markle. Y el príncipe Harry, tal y como ha anunciado Kensington Royal con... Una nota de prensa oficial. La pareja va a dejar el complejo de Kensington Palace. En el centro de Londres, para instalarse en Fragmore House, en Windsor. De cara al nacimiento del bebé. Un momento, que ha de lo de ser. Vecinos de Kate Middleton y el príncipe Guillermo y de que todos sus... Niños crecieran juntos y en perfecta armonía. Pues ya no habría nada por qué. Según apuntan algunos medios, la relación entre los dos hermanos se abría. Tensado precisamente porque Meghan y Kate no se llevarían del todo bien. Glucks muchos definen al combo formado por Kate y Guillermo Meghan Harry. Como los... Fafour, los cuatro fabulosos. Que hay más perfecto que... Estas dos parejas jóvenes, guapas y royal, representando a los Windsor. Por todo el mundo. Pues ha resultado que la cosa no es tan idílica. Como muestran las imágenes. Así, Meghan y Kate son muy diferentes. Y realmente no encajan, revelan fuentes cercanas a The Sun. Inicialmente, los duques de Sussex se iban a instalar en un apartamento. Dentro de Kensington Palace, siendo, apartamento, sinónimo de, palacio. Que nadie se lleve a engaño, con unos 20 dormitorios, puerta con... Puerta con el de los duques de Cambridge. De hecho, se habían... Hecho remodelaciones en él para que se mudasen cuando considerasen. Sin embargo, este fin de semana se ha hecho público este cambio de destino. Fragmore Cottage es una mansión dentro del inmenso complejo de Windsor. Y allí Meghan y Harry celebraron la fiesta posterior a su banquete de bodas. Para que la pareja y su bebé se puedan instalar con total comodidad. Habría que someter al espacio a una completa, y millonaria, remodelación. Que sería a costa del erario público. Así que, también en este sentido. Es posible que esta mudanza genere alguna polémica en el Reino Unido. La remodelación de Fragmore Cottage también incluirá un apartamento. Para Dori Araglent, la madre de Meghan Markle. La ex instructora de... Yoga y asistente social tiene previsto instalarse con su hija para ayudarla. Con los cuidados del bebé que espera para la próxima primavera. Un movimiento, por otra parte, también inédito dentro... De la familia Windsor. Y puede que también generador de polémica. Gracias por ver el video. ¡Gracias!